Hola, yo soy Alberto Chávez y vamos de nuevo, esta es la parte 7, si no me equivoco, de esta serie de cómo hacer un juego en Blender. Vamos ya dando por, no voy a decir que por concluido, pero vamos acercándonos a las partes un poco más interesantes, digamos, vamos a más adelante. Hoy vamos a dedicarnos al textualizado, tal y como les comentaba yo en el tutorial pasado, y viene luego crear un par de obstáculos, tal vez, no, tal vez no, hacer un paisaje un poco más grande, más extenso, y pues finalmente tal vez darle explosiones a nuestra bala, y no sé, de repente poner algún enemigo, o, y o, también de repente poner algún, alguna barra de energía que pues vaya disminuyendo la energía de nuestra bala, pero eso, pues, vamos, más adelante. Ahora, a lo que te ocurre, chencha, como dicen, por ahí. Y así se recuerdan, pues, estamos acá. Nuestra bala funciona, tiene un poco más de lógica, la verdad, la forma en la que funciona. Y hoy quiero dedicarme al textualizado, quizá, y sobre todo, del suelo. ¿Por qué solo del suelo? Pues, porque en primer lugar nos va a llevar un tanto de tiempo, no porque sea complicado, sino que porque, al igual que lo que hice la semana pasada, quiero dedicarle un poco de tiempo a explicar cómo se textualiza y por qué se textualiza. Así que, pues, vamos a deshacernos de la barra lateral con la letra T. Les recuerdo, aquí está el monitor de teclado y rotón. Vamos a... Vamos a armar este un poquito. Porque de momento no vamos a utilizar el panel. De las propiedades, así que, vamos a hacer, vamos a ver las formas de textualizar. Lo primero es, por supuesto, vamos a seleccionar de acá, de este botón, si se dan cuenta, se llama Viewport Shading. Vamos a seleccionar la parte donde dice Texture o Textura. Hay un otro, 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 de los bordes, otro, otro, de alambre. El modo sólido que es este que estamos viendo en este momento y el modo textualizado. Ustedes se han preguntado y nunca han sabido a qué se refiere cada una de estas cosas. Pero bueno, vamos a hacer, vamos a dividir este cubo solo para el ejemplo. y los otros dos los dejamos tal cual está en cuenta pues están sin subdividir en sólido pues todo se mira tal y como estaba antes en bounding box sólo va a mostrar los bordes exteriores de cada uno de los objetos en wire frame para mostrar pues ya es un poco más detallado de nuevo vean lo que le sucede al tanque wire frame solid que es repito tal y como lo teníamos y finalmente texture porque no se mira tan diferente pues obviamente porque no le hemos dado ninguna textura a nuestro a nada a nuestro panorama en general vamos a seleccionar entonces con el derecho siempre me confundo no sé por qué la el plano el plano que sirve pues como soporte de nuestros objetos que es a lo que nos vamos a dedicar en este momento y vamos a irnos a material vamos a asignarle un material nuevo y vamos a darle un color digamos un poquito más grande digamos ahí y vamos a decirle sólo por el ejemplo que vamos a hacerlo de este color entre amarillo y y naranja tierra seca y ahí ya tenemos un color cierto pero qué pasa se dan cuenta cuando yo he presionado p pues básicamente el color se mantiene vamos a hacer un cambio de luz solamente para mostrar este es un spot y vamos a rotarlo sobre el eje y sólo un poquitico si se dan cuenta pues no pasa mayor cosa cierto entonces vamos ahora a llamar a nuestro panel derecho vamos a buscar la opción display está acá y vamos a seleccionar una de las tres que nos aparece puedo seleccionar cinco textos puedo seleccionar multi textos o por la selección que le ese cuando yo seleccione exacto el sl y se dan cuenta la cosa que cambia radicalmente y pues es como un poco más detallado muchísimo más detallado a decir verdad y es la opción más recomendable pero tiene un defecto y es que requiere de mucho recurso de mucha tarjeta gráfica y pues de repente para quien no tiene una tarjeta gráfica o para los que de repente su tarjeta gráfica es muy vieja etcétera 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 las cosas pueden complicarse un poco si vean vean pues ahí estamos digamos que esto sería como que la parte ideal ideal sí ahora bien sí textos porque no vemos un cambio acá aquí lo recuerdo yo es que lo tenemos dividido bueno en fin me importa vamos a seleccionar el cubo el plano perdón y lo vamos a dividir les parece si ven lo que pasa cuando yo presioné p ven la diferencia quitémosle las subdivisiones y presionamos p repito ven la diferencia sí cierto y mientras más lo subdivida más detalles irá creando nuestro cubo nuestro plano grama la palabra cubo lo tengo yo hoy pero metido en la casa así que eh por supuesto vamos a hacer lo mismo ahora acá con multitextures en cuál es el problema de hacer esto problema no pero digamos cuál es el detalle de estar subdividiendo precisamente que a la hora de animar esto si nuestra tarjeta gráfica o nuestros procesadores o etcétera 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 no son lo suficientemente buenos esto nos va a dar cierto problema repito hoy en día vamos que tampoco es una una falta grave por las que casi todos los procesadores y o tarjetas gráficas son lo suficientemente buenas ahora bien volviendo al punto acá hemos creado un material y nada más que un color cierto así que por qué no nos dedicamos un poquitico a darle algo que no sea un color sólo para aterrizar en el tema de estos tres lo recomendable de utilizar es o bien multitextures o bien QLSL ustedes decidirán basados en la potencia de su tarjeta gráfica de los procesadores si dicho lo anterior vamos a crear una textura pero antes de eso ahora sí vamos a tener que dividir un poquitico nuestro nuestro mesh nuestro plano ya iba a decir otra vez nuestro quito la barra yo selecciono selecciono uv image editor y ahora voy a subdividir voy a darle 5 cortes 5 cortes me deshago ahora de este y selecciono uv unwrap no necesito hacerlo un smart project porque vamos que es un es un simple plan posiblemente más adelante tengamos que volverlo a subdividir esto es sólo para el ejemplo y vamos a seleccionar una imagen vamos a irnos a donde dice image open image vamos a seleccionar de mi directorio de texturas y vamos a seleccionar seleccionar este estaría bien si solo que vamos a estar muy grande no podemos agrandar y agrandar y agrandar y agrandar y agrandar solamente para que no se mire tan excesivamente grande pues solamente repito para efectos de del ejemplo del tutorial bien hecho esto si yo presiono P ah P donde está la textura no está y esto es porque no hemos creado precisamente la textura vamos al botón de texturas a este que parece un tablero de damas o arcederes seleccionamos new por defecto nos dice nubes pero obviamente necesitamos decirles que es una imagen o película como ya la seleccionamos acá ya debe estar en este menú si se dan cuenta pues es precisamente esta por cierto si se preguntan de donde saque la textura pueden bajarla de cgtextures.com y cuando ustedes crean su cuenta pues les da cierta cantidad de imágenes diarias ustedes pueden bajar totalmente gratis y pues bueno con una resolución relativamente baja y ojo que he ocupado la palabra relativo porque en realidad es bastante bastante buena muy buena bien ahí ya seleccionamos la textura será suficiente quitemos el y un será suficiente vean esto ahora bien lo ideal en todo caso cuando seleccionamos acá coordenadas donde dice coordenadas busquen mapping coordenadas o coordinates y en lugar de generated seleccionen v porque es precisamente eso lo que hemos hecho si ahora podríamos también decirle si se dan cuenta acá tenemos opciones para jugar con las con esta textura que acabamos de hacer podemos decirle que afecte el color también puedo decirle que afecte los normales vamos a hacer un poco más fuerte sin embargo pues esto no es suficiente que me estoy diciendo acá si vamos acá si se dan cuenta que esto parece como que estuviera detallado de alguna forma démosle que afecte los normales y regresemos ahí material si se dan cuenta pues esto es mucho es simplemente una esfera como que le hubiesen como que a esta esfera que tenemos acá le hubiesen pegado una fotografía de las piedras algo más que quiero hacer es bajar la intensidad de la reflectividad o dar de la especularidad vean este punto blanco que tenemos acá en este material cuando yo baje la intensidad se va a disminuir ¿por qué he hecho eso? porque si se lo dejo digamos al máximo cuando yo presione P vean como refleja la luz y eso vamos que no tiene mucho sentido ¿cierto? mucho mejor ¿no les parece? y de nuevo vamos a decirle que afecte los normales para que se vea un poquitito más bueno solo un poquitito pues de momento no nos interesa que sea como eh sacado de una película ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hay un detalle y es el hecho de que si se recuerdan seleccionamos un material ¿cierto? y si de repente nos interesara que este material se mezclara con nuestro con nuestra fotografía con nuestra textura podemos hacerlo en lugar de decirle que mezcle vamos a multiplicarlo ahora ¿cuál es el detalle? vamos a ver de nuevo acá ahí está mucho si le digo GLSL va a tardar pero si se dan cuenta mucho mejor como les parece si yo le doy Mix que es el que tiene por defecto me selecciona simplemente mi ah mi textura pero si le digo multiply lo combina con el color que por cierto está feí ¿cierto? ya así viéndolo en detenimiento vamos a verlo un poco más claro ahí si obviamente vamos a cambiarle el el color de fondo para que se vea mejor por supuesto vamos a decirle que sea un poquito más claro ¿les parece? vamos a darle P vean ya cambia la cosa ¿no les parece? vamos a seleccionar bueno si queremos si queremos que funcione en Multitexture así nomás no funciona tendríamos que ir a las propiedades de la textura estoy en la ojo ¿por qué no me aparece acá? porque estoy en la textura del mundo del ambiente y no del objeto ahí está decía tendríamos que irnos a textura y en lugar de multiplicar podríamos seleccionar tal vez overlay para que si se confunda con nuestro color del material ¿si? vean aquí aquí si yo oscurezco el material y el IP si se confunde ¿no? se solapa mucho más que confundirse es que se solapa con el color del material que yo haya seleccionado ¿si? entonces vuelvo y repito va a ser decisión de ustedes si se quedan con multi textures o con gmsl mi recomendación pues en caso de que su tarjeta gráfica sea sea no tan potente o más aún que no tenga tarjeta gráfica pues quédense con multi texture y lleven a cabo pues estas pequeñas modificaciones que le hemos hecho bueno por supuesto nos falta el texturizado pero eso lo vamos a hacer posteriormente de momento llegamos hasta acá muchísimas gracias por el seguimiento respectivo gracias por seguirnos en el canal de YouTube a Guatemala Chávez donde van a encontrar un montón un montón de tutoriales de Blender de Inkscape de Kim y de repente de cualquier otra otra aplicación u otro software siempre software libre por supuesto gracias también por darnos un momento a través de twitter en la cuenta arroba a guatemala y por supuesto sobre todo por el portal si llegamos en el blog diseño libre esto es aguatemala www.blogspot.com en www.blogspot.com en www.blogspot.com en www.blogspot.com